Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con el mercado de fichajes porque hay muchas novedades Arturo Vidal al Barcelona, Modric se quiere ir del Real Madrid, vamos a ello Antes de nada recordaros que abajo en la descripción tenéis el enlace para descargar completamente gratis la aplicación OneFootball La aplicación donde te puedes enterar de todo lo que pasa en el mundo del fútbol De tu equipo favorito, del equipo que quieras, de cualquier equipo del mundo Y te puedes enterar por ejemplo de todas estas novedades de Arturo Vidal, Luka Modric Porque te ponen fichajes, clasificación, calendario, todo lo que te puedas imaginar lo tiene la aplicación OneFootball y es completamente gratis Así que ya sabéis, id al link de descarga de mi descripción y descargarla porque merece muchísimo la pena Venga ahora si, vamos con el vídeo Bien pues comenzamos con el Barcelona donde en las últimas horas saltó la noticia de que Arturo Vidal, jugador del Bayern de Múnich Estaría muy cerca de firmar por el Barcelona Que el preacuerdo entre el jugador y el club es total Y que simplemente tendrían que negociar el traspaso entre el Bayern de Múnich y el Barcelona Se dice que el precio andaría en unos 30 millones de euros Que es el precio que tasó al jugador del Bayern de Múnich hace unas semanas Que decía que lo venderían por 30 millones de euros Y Arturo Vidal hay que recordar que estaba muy cerca de firmar por el Inter de Milán Que estaba muy cerca de firmar Que prácticamente se iba a hacer oficial hace unos días Y que el jugador se habría echado hacia atrás Tras la ofensiva del Barcelona en ficharle Así que vamos a ver que pasa Yo sinceramente creo que por 30 millones de euros es un jugador bastante aprovechable Le quedan 2 o 3 años bastante buenos Si está bien físicamente y sobre todo mentalmente Porque hay que recordar que es un jugador que es cierto Que es muy polémico Ha tenido polémicas dentro del vestuario Y también fuera de los terrenos del juego Por cual eso echa un poco para atrás Eso siempre genera bastantes dudas Y vamos a ver finalmente si se hace este fichaje Pero luego futbolísticamente creo que es un fichajazo Creo que es un gran fichaje Y creo que 30 millones de euros según está en el mercado No me parece nada caro Es cierto que tiene ya una edad Pero creo que ya os digo le quedan 2 o 3 años buenos Aún así el Barcelona sigue trabajando en Rabiot Sigue siendo la prioridad número 1 Así que vamos a ver que pasa Pero Rabiot ya se da por hecho su renovación con el Paris Saint Germain Porque dicen que le ha ofrecido una auténtica barbaridad Y que seguramente renueve por el equipo parisino Así que el Barcelona ha activado la opción B Y esa parece ser que es Arturo Vidal Vamos a esperar que pasa las próximas horas en los próximos días Pero parece ser que Arturo Vidal está muy cerca del Barcelona Y también el Barcelona hoy hizo prácticamente oficial el fichaje de Moussa Huahue El senegalés lateral derecho Que se va a intercambiar entre el equipo B y el primer equipo Y seguramente eso haga que Serio Roberto pase al centro del campo Porque estarían Semedo y Moussa Vamos a ver es un jugador de futuro Es un proyecto de futuro Y vamos a ver porque tiene bastantes buenas condiciones Hoy he hecho un vídeo hablando sobre él, de cómo juega Lo podéis ver en mi canal Así que id a verlo porque está bastante interesante Y así veis un poco cómo juega Así que hoy el Barça ha presentado un fichaje Y aparte suena con mucha fuerza Arturo Vidal Y pasamos al Real Madrid Que ayer simplemente eran rumores que Luka Modri podría ir al Inter de Milán Pues bien, hoy parece ser que deja de ser simplemente rumores Que hay bastante cierto en todo esto Y que el propio jugador querría irse del Real Madrid rumbo al Inter de Milán Bien, el fichaje sigue siendo imposible Prácticamente es un fichaje muy difícil Tanto por coste como por las alturas que estamos en el mercado de fichajes Y porque Florentino Pérez no va a dejar escapar a un jugador tan franquicia como es Luka Modri Después de que este mismo verano se haya ido Cristiano Ronaldo No creo que sería demasiado palo para el Madrid Y para los madridistas Por lo cual creo que no dejaría escapar a Luka Modri Pero es cierto que el Inter de Milán va a apostar muy fuerte por él Que va a intentarlo absolutamente todo Y vamos a ver lo que pasa Porque si Luka Modri se quiere ir Ya sabemos lo que pasa cuando un jugador se quiere ir Cuando un jugador se quiere ir prácticamente se va Es decir, no hay nada que hacerlo Es mejor dejarse ir a un jugador que no está a gusto Que quedártelo Así que vamos a ver qué pasa Y también en las próximas horas o próximos días Va a haber una reunión entre Florentino Pérez y Luka Modri Para hablar del tema Y seguramente el Real Madrid le ofrezca un aumento de salario No un aumento de dinero Y vamos a ver si eso convence a Modri O Modri sigue con la idea de irse De cambiar de aires Y de irse a otro club Vamos a ver qué pasa Yo sinceramente creo que se va a quedar Creo que Luka Modri Creo que no es el momento para que Luka Modri se vaya Creo que ahora mismo es una de las estrellas Sin ninguna discusión del Real Madrid Aspira al Balón de Oro Y creo que si puede ganarlo en algún club Es en el Real Madrid Así que creo que sinceramente Este año tiene el apoyo más que nunca De todo el madridismo Y creo que haría mal en irse ahora mismo Sinceramente Así que vamos a ver qué pasa Pero ya os digo La cosa parece ser que hay un poco de culebrón Con el tema Modri Aunque pienso sinceramente Que se va a zanjar bastante pronto Creo que el momento que se siente Florentino Pérez Con Luka Modri se va a solucionar Así que ahora simplemente queda esperar A ver qué pasa entre Luka Modri El Inter de Milán y el Real Madrid Y seguimos en Madrid Porque vamos a hablar del Atlético de Madrid Que Basuayi es otro de los 9 Que suena para el Atlético de Madrid Después de Kalinic y de Giroud Ahora también suena Basuayi el jugador belga Que es bastante buen delantero Y vamos a ver si finalmente Fichan al 9 deseado Porque ya os digo Hay bastantes alternativas Como Kalinic El jugador del Milán Giroud Y ahora ha salido Basuayi Como la última opción Así que vamos a ver qué pasa Vamos a ver si finalmente Llega a algún 9 Y si es Basuayi Sinceramente me parecería Un gran fichaje Me parece un gran 9 Me parece un jugador muy bueno Y sobre todo creo que Brillaría mucho Con un juego del Cholo Simeone Así que vamos a qué pasa Pero ya os digo Basuayi suena con mucha fuerza Como refuerzo Refuerzo del Atlético de Madrid Pues ahora nos vamos Al sur de España Porque hoy ha saltado La noticia de que Rebic El jugador croata Subcampeón del mundo Este año En el Mundial de Rusia 2018 Estaría muy cerca de firmar Por el Sevilla Por 21 millones de euros Sinceramente me parecería Un gran fichaje Me parecería de hecho Un fichajazo Porque Rebic Lo quería por ejemplo Mourinho para el Manchester United Y si finalmente lo firma el Sevilla Me parece un fichaje Muy bueno Muy bueno Muy bueno Así que vamos a ver qué pasa Pero dicen que está Prácticamente hecho Rebic Por el Sevilla Por 21 millones de euros Y por último Nos vamos para Italia Porque ya se ha hecho oficial Higuaín es un nuevo jugador Del Milán Ya se puede ver como posa Con la camiseta Etcétera Y Bonucci vuelve A la Juventus Un año después Después de irse De la Juventus Al Milán Vuelve otra vez a su casa Vuelve a la Juventus De Turín Y sinceramente es un refuerzo Muy importante Muy bueno Porque la Juventus Perdió mucho defensivamente Este último año Y creo que con Bonucci Vuelven otra vez a ser Ese equipo tan potente Defensivamente Y también este año Ofensivamente Tras el fichaje De Cristiano Ronaldo Dando mucho ojo A la Juventus de Turín Porque este año promete Y mucho Y hasta aquí Las novedades y rumores Del día de hoy En el mundo de fichajes Sinceramente Cosas muy interesantes Nombres encima de la mesa Muy top Así que vamos a ver Qué pasa con Arturo Vidal Con Modric Etcétera Vosotros qué pensáis Qué va a pasar Os gusta Arturo Vidal Para el Barcelona Creéis que Modric Se va a ir Creéis que se va a quedar Dejadme en los comentarios Dejadme en los comentarios Qué opináis de todo esto Que está pasando En este año Con los fichajes Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Dejadme un like Si os ha gustado Por supuesto Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Chau